De 38 a 90 vuelos mensuales será el incremento del itinerario Guatemala-Quetzaltenango y Huehuetenango-Quetzaltenango de la aerolínea Mundo Maya Volando a partir de diciembre, anunciaron autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo y dicha compañía. Juan Pablo Nieto, subdirector general de Linguat, dijo que estas acciones fortalecen la conexión aérea del país. Según las cifras de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, los vuelos se incrementaron un 300% y un 500% el flujo de pasajeros en la ruta de Guatemala hacia Huehuetenango. Son vuelos que son muy bonitos porque tenemos la oportunidad de ver toda la cadena volcánica, el lago de Atitlán, si tenemos suerte, así como todas las siembras que podemos ver en el altiplano guatemalteco. Así es de que ya desde solo el vuelo ya es una experiencia muy muy interesante. Así es de que invitamos a todos los guatemaltecos a que utilicen estos servicios, especialmente ahora en la temporada de vacaciones de fin de año y por supuesto a los turistas internacionales. Los costos son de mil quetzales ida y vuelta de Guatemala hacia Huehuetenango o hacia Quetzaltenango y luego entre Quetzaltenango y Huehuetenango cuesta 600 quetzales el ida y vuelta. Actualmente ya existen vuelos de Guatemala a Huehuetenango en los cuales se movilizan 1.309 personas. El 14% de los pasajeros son por turismo, refirieron autoridades. Para Deseate me informó Noe Pérez. Gracias por ver el video.